mmm vale Wally bienvenidos a The Sandbox bienvenido a The Sandbox bueno bueno le voy a poner voz a este bienvenido a The Sandbox intenta crear alguna laguna con tu dedo ehhh vale este es el tutorial eh uuuu voy a enviarla venga bien The Sandbox es diferente a todo lo que he visto antes disfrutalo y tanto que es diferente has ganado mil almas supongo no se historia inicial venga vamos a la historia inicial es un juego gratuito con micropagos la verdad eso lo malo Genesis y algo de publicidad del propio juego pero bueno da igual si el universo es trabajoso y duro te gustaría ayudarme a construir esto tengo montones de aprendices construyendo mundos y descubriendo cosas me gustaría asignarte algunas misiones a este también usate botón para elegir y bla 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 si quieres conceptuar cuáles son tus tareas bla 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 mientras aumentes la experiencia como aprendiz ganad puntos de mana como recompensa por algunas misiones que cumplentes y... obtén utilizando mana nuevos elementos y otras cosas en la tienda crea barro crea barro y crea arena el agua el agua sona la piedra con tiempo suficiente obtienes arena vale ok la tierra o barro eh barro hecho venga 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 ¡Y arena! ¡Yeeey! ¡Felicidades! ¡Has captado las bases de la interacción entre elementos! Pasamos al día 2. Recuerda que puedes encontrar todas las opciones del clima, meteorología e iluminación presionando este botón. Descubre unas flores. Este más flores crezcan si hay barro cerca. Pulsa el botón zoom para acercarte o alejarte. Vale. Barro. Venga, compramos. Es que lo necesito, ¿sabes? Ah, pero si todo eso es barro. Soy idiota. Ok. Bueno. Y zoom. ¡Qué bonita la flor! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué bonita! ¡Bien hecho! Por favor, ten en cuenta que cuando hagas zoom en el universo se detendrá. ¿En serio? Vaya. Cuando descubres un elemento puedes comprarlo utilizándolo utilizando bla bla bla. Lo acabo de hacer. Crea una nube, activa el sistema clima y el agua, se haga vapor. Y transforma la nube es bla... Vale. Si una nube es lo suficientemente grande, se crearán rayos, se usa vapor para hacerlas grandes. Vale. Sol. Sol. No. Quilema. Y... Agua. Porque no tengo nada que hacer. ¡Wiii! 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 Las nubes grandes... Las grandes nubes generan rayos. Bien. Ya estamos sabiendo qué consiste este juego. Es bastante tranquilo. Pero bueno. Me mola. Igualmente. Una vez pedí una galaxia entera. ¡Qué desastre! Este... Este es él. Que no se ve apenas la L. Botón mundo. Aquí puedes controlar tus creaciones. Guarda el universo. Reinicia el universo. Y carga el universo. Vale. Eeeh... Guardar. Recargar. Y... Cargar. A tomar por saco. Ahora puedes guardar, reiniciar y cargarlos tus universos cuando quieras. Vale. Crea fuego, crea petróleo y quema el petróleo. Eeeh... Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Rayos. Vale. Eh, tíos. Los rayos deberían hacer algo con la... Madera. Oh. Ay, vale. Crea fuego. Fuego, 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 fuego. Vale, voy a dejar que se termine de esto. Normal. Vale. ¿Qué más hay que hacer? Crear petróleo. Los árboles quemados dejarán caer cenizas al suelo. Por ahora la presión de niñas. Vale. A tomar por saco. ¿Esto es presión suficiente? Nah, creo que no. Petróleo he hecho. Y con el fuego... ¡A quemar! ¡Yeeh! Ahora me siento un poco culpable, pero bueno... Podemos cultivar nuevos bosques cuando queramos, ¿verdad? Bueno, si me das los materiales, sí. Si no, no. Mira, está más que estuosa montaña. Me pregunto si minarla producirá algo nuevo. Pico, debes minar la montaña. Con el pico, que lo hemos activado antes, creo. Crea un árbol, planta una semilla en el barro y activa el sol para hacer crecer el árbol. Crea la lava. Calienta la piedra haciendo arder petróleo. ¿Cuántos más árboles con fuego? Blah, blah, blah. Pico. Voy a hacer algo aquí... ¡Súper bonito! Eh... Petróleo. Vale, 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 vale. Más petróleo. Más petróleo. Necesito más. 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 Mucho más. Necesito bastante más. Más petróleo. Venga. Más petróleo. Más petróleo. Más petróleo. Más petróleo. Más petróleo. Más petróleo. Más. Vale. Ya estoy en suficientemente, creo. Y esto es metal Y semilla, vale Estoy haciendo el arder Esto Que estoy haciendo el arder, eh A ver si no me he enterado bien Calienta Piedra haciendo arder petróleo Vale Pero esto no es suficiente Eh, no entiendo Y si, no sé Lo reinicio Ah, vale Creo que ya, ya sé Y creo que la cago también Más árboles Más árboles Necesito más Más árboles Por favor Vale Vale Tengo que picar Dios Guau Vale Vale Creo que así Creo que es bastante ya Aunque no sé Cómo funciona Esto exactamente Ajá 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 Bien En un apocalipsis Están creciendo árboles Vale Creo que la cago Creo Esto reacciona Esto reacciona, ¿verdad? Dime qué reacciona ¿Cómo no reacciona? Esto Tiene que reaccionar Pico Cae Sí, ya está Ya está Arreglado esto Creo Pincel Creo que lo estoy empeorando Tío Para qué Elemento ¿Cómo? Elementopedia Ah, Elementopedia ¿Cómo? Ah, vale Vale Ya, ya Bien Una flor Creo Voy a quitar esto Con un pincel Más grande Ya está Arreglado Madre mía La que he liado En un momento Por favor Ay, Dios mío Es que soy guiado Mientras espero Sabes Que no No tengo Una que parece eso Ay, wow ¿Cómo es posible eso? Que alguien me lo explique Venga Ay, Dios mío ¿Por qué no crece En un maldito árbol? Por favor ¡Ah! Me irrita Se sube la temperatura No hace nada Sí, saltamos Porque esto no es normal No, no es nada Dibujo una caja de metal Donde está la zona verde Arrojo algunos selectos A la caja de metal Vale Ay, wow Esto ¿Qué ha pasado? Jugar Historia inicial Caja de metal No sé ¿Qué ha pasado? Ok Vaya, hombre Gracias Y electro Y tengo que cubrir ¿Dónde está la zona verde? Sí, lo he construido Ah Me falta un punto Un punto Tengo aquí Que me falta un punto Tío Ahí Ya está Ya está Es ese punto Excelente Ahora podemos jugar Con la electricidad ¿Piensas en las posibilidades? Sí Muchas posibilidades Concedo el modo creación Vale Nada El faro Dios Pon una bombilla Que falta ¿Ves dos bombillas inactivadas? Te va a haber Una segunda Ahí voy Esto no No estaba planeado ¿Eh? Ya 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 Crea Calentador Ruiz elemento Donde apunta La flecha Activa la luz Y Mira como la actividad Va 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 Activa esto Y Supongo Que Debo poner la batería Activa la luz Activa la luz Una bombilla No Tengo ni idea ¿Va? 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 Ah, vale, coño Demonios Aquí No lo había visto Ay, Dios mío Crea enfriador Usa un píxel de batería donde apunta la flecha Crea hielo cuando el agua Se enfrió suficiente, se transforma hielo Vale, activa eso Llena de agua esto Agua Ahora lo activo, tranquilos Solo que quiero llenarlo todo de agua Bien llenito Joder Malito WhatsApp Vale Y Vale Y ahora La batería Esto es irreal Nah Crea hielo Hielo ahora disponible Usa un píxel de batería donde apunta la flecha En algún lugar de eso será ¿Serás? No, no quiero build force este Gracias Y haremos este y lo vamos a dejar por aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que no me creo Usa cualquier método para activar el volcán excepto el sistema de temperatura Hierve el agua sin cambiar de normal existente temperatura ¿Vale? Voy a poner pincel grande Y voy a tener que hervir agua Y voy a poner el pico Aquí Petróleo Aquí Y voy a calentar el petróleo Con fuego Pico Pico Me dio bien He hecho pico Gracias Venga ya Una línea grande Más petróleo Más petróleo Más petróleo Más petróleo Más pelotrio Hierve agua Algo de ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Dios! Le he dado al gato sin querer Y me ha cogido el pie Joder ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ay! ¡Dios mío! Vale A quemar los árboles ¡Mieee! Tengo que poner piedra aquí Tengo que poner piedra aquí A ver A ver Probar a cristal En algún modo Vale Quemándolo ¿Ves esas nubes? ¿Puedes hacerlas nevar? Sí Cambio de esta Temperatura Pero En fin Lo vamos a dejar por aquí Así que Nos vemos en En el próximo vídeo Así que ¡Adiós!